Desde hace varios meses venimos alertando de lo que iba a suceder a finales de mayo y desafortunadamente no se nos hizo caso. Y hoy los hospitales muestran signos de desbordamiento en cuanto al dengue se refiere. Tenemos prácticamente más de 70 a 80 pacientes hospitalizados a nivel nacional. Es triste cuando se vino advirtiendo, cuando la OPS mandó un mensaje a todos los estados de Latinoamérica, muchos tomaron previsiones, pero Honduras, en lugar de hacer las cosas correctas, dio una falsa sensación de seguridad que aquí estaba todo controlado y no realizó una intervención masiva, sino que solamente en algunos sectores aislados. Lamentamos mucho esta situación. Hoy han declarado una alerta, no un estado de emergencia, una alerta, para intervenir sitios específicos y hacer más salas hospitalarias. No había necesidad de hospitalizar pacientes. Lo que había necesidad era de eliminar los criaderos y convencer a la población, pero esa sensación de seguridad que dieron de que todo estaba controlado, hoy nos pasa factura. El dengue está desbordado en este momento y dependerá de la población eliminar los criaderos. Lamentamos mucho esta situación. Bueno, ojalá la secretaría lo logre controlar y que no tengamos una gran epidemia como el 2019, pero todo apunta que con este cambio climático, el dengue nos dará muchos problemas en el mes de junio, julio y agosto. Por ICN, una nueva conciencia.